Hola, muy buenas a todos piratillas. Ahora ya os podemos llamar piratillas porque ya llevamos 8 capitulazos de este juego. Pues nada, ahora volvemos a la aventura. ¿Os acordáis de que estuvimos ahí con uno de los piratas con un tatuaje ahí súper guapo de una calavera en el pecho? Que no se atrevía a hablar con un loro, era un loro asesino, pero no se atrevía a tocarlo siquiera. Y nada, ¿dije hablar? Bueno, se me va la olla, empezamos. Es que fui a la piscina y me dio demasiado el sol y es posible que me explique tan mal como los días anteriores y peor. Así que volvemos a la aventurilla. Ahora lo que vamos a hacer es volver de nuevo al mapa y ir a usar el pollo. Usamos el pollo, habrá que volver a usarlo. Pollo en el cable y retrocedemos. Volvemos sobre nuestros pasos y lo que vamos a hacer ahora... ¡Orcholis! Funcionan ambos sentidos. Esto sí que es un pollo, un pollo de mentira, ¿no? Era de plástico. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos de nuevo al pueblo. Vamos al pueblo una vez más y vamos a visitar a la sacerdotisa esa, la del vudú. Y ¿qué más? Vamos a ir a la tienda. Vamos a ver si hay alguna cosa. De todas maneras, vamos a ir hasta la taberna a ver si regresó alguien o sigue el cocinero llorando. Solo por mera curiosidad. Por decir, bueno, a ver al cocinero que... Nah, está todo vacío. Pobre hombre, no está ni el perro siquiera. No, y el tío este sigue llorando. Nada, quita, quita. Retrocedemos. Venga, nos vamos. Además, vaya taberna más guapa aquí, pegada al mar. Debería tener una terraza, se iba a hacer de oro. Y en verano más todavía. Hablaremos con el señor este del oro, ¿eh? Vamos a hablar un segundo. A ver si nos dice algo. Perdone, pero ya nos va a insultar, fijo. Vale, existe uno. Bueno, te creo, te creo, enano. Bueno, enano, no que... Nuestro amigo es muy alto. Vamos aquí. A ver que no nos pase como la otra vez. Ir a... Puerta. Bien, a la primera. Bien, esto merece un aplauso. Muy bien. Continuamos. Sí, a ver si de nuevo aparece. No, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Está, está. Bien. ¿Has vuelto para conocer tu futuro? Exactamente. Te veo con otros que desean ayudarte en tu causa. O sea, el de la bestia. El del animal este. O dice este y me hace ver puntitos. Es como a Flash cuando te hacen una foto... A ver, está teniendo otra visión. Hay que dejarla tranquila. A ver, debemos... ¿Qué? Viajar a Monkey Island. Cuando llegues tendrás que encontrar a la pirata fantasma. Vale, eso lo sabemos todos. ¿No? Que se nos lleva a la gobernadora. Que está a las profundidades. Vale, solo existe una cosa que pueda destruirlo. ¿El qué? Una antigua raíz. Una vez preparada, la raíz puede destruir a un fantasma con solo tocarla. Solo debería saber Iker. A ver, estás teniendo más. Bien, más visiones. A ver, suelta. Mira, no los caníbales que viven en la isla. ¿Te están ayudando? ¿O te están zampando? ¿Desde cuándo hay caníbales? Me voy a morir. Los caníbales me van a comer. A la que te ama. Gracias, señora. Gracias. Muy amable. Cuidaré del lecho. Si no de ti y de lo que encuentres. Es de los caníbales. Yo ahora tengo mucho miedo a los caníbales. Antes que al fantasma. Vale. Nos aterrorizará. Vamos a ver si podemos coger algo. ¿Coger cestas? No, gracias. A ver, en el baúl. No podemos, ¿eh? U, coger. No se puede. Vale. Ir a brujerías de voodoo. No se puede. Vale. Nos vamos. Nos vamos. Vamos fuera. Ahora vamos a ver a nuestro amigo de la tienda. A ver si nos puede ayudar también él. ¿Dónde has ido? Pues nada. Vale. Conseguirte una cita con la señora. ¿Este sigue todavía a su bola? Sí, dice que me tira al río. Vale. Bien. Hablé con ella. Le caí bien. Porque, oye, soy un chico bien agradecido. Bien. Bueno, eso. Soy alto. Soy rubio. Tengo unos ojos claros. Tengo un rostro dulce. Pues nada. Vale, vamos. ¿Quiero hablar contigo? A ver. Bien parecido. No agradecido. Bien parecido. Ahora me llega. Vale. No, estoy buscando. No. Vale. Nada. Solo quieres mirar. Aquí no podemos hacer nada. De acuerdo. Que no es una boutique. Ya lo sé. Huele a mierda aquí dentro. Vamos. Entonces, a ver qué nos puede quedar. Vamos a ver en la iglesia si hay alguien. Por curiosidad. Por curiosidad. Así. A ver. Nada. Vale. Tranquilo. Vamos. Y ya. Voy a ver si, oye, que yo tenía un turno. Es para los dos y media. Pero si ya. Vuelvas ahora. ¿Qué hora es ahora? Ay. Mira, eh. Vale. Vale. Esto está. Vale. Desaparecido. Y aquí en el callejón, como siempre, no hay nada. De acuerdo. Nos vamos. Nos vamos. Ahora vamos hasta el mapa y vamos a ver a qué lugares podemos ir que todavía no hayamos visitado. En esta parte del capítulo del rescate de la gobernadora. A ver. Vamos a continuar. Ha hecho falta un poco aquí la música. ¿Vosotros nos parece? Sí, eh. A mí le ha hecho falta. Le ha hecho falta. Tengo que reconocerlo. El del vigía, nada. Ese nos vende. A ver, vamos por el barranco, 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 barranco. Nuestro muñequito se hace más pequeño, cada vez más pequeño. Bueno, vamos a hablar un momento con él. A ver qué nos dice. Uh, me has asustado. A ver, ¿sabes algo de la gobernadora? No. Como ya dije, creo que no la volveremos a ver jamás. Optimismo. Este hombre representa el optimismo. Puro y duro. A ver, ¿qué hemos...? Aquí no fuimos todavía. El puente nada. El circo. No, el circo no nos puede aportar nada. La isla, la isla, la isla. A ver, ¿a la isla? No, la isla... En la isla ya estuvimos ahora. ¿Sí? Ay, madre mía, que no me acuerdo. Sí, estuvimos ahora. Uy, madre de Dios, que no me acordaba. Vale. Vamos a este primero y después vamos a la casa. A ver si el entrenador nos puede ofrecer algún tipo de ayuda. A ver. Coño, si aquí hay alguien ya. ¿Y este quién es? De barcos de segunda mano están. Sí. Y haría hasta el pino para hacerte una buena oferta. Bueno, a ver qué me das con 178 doblones. Pequeño, rápido, lento. A ver, pues lo que busques yo lo tengo. Si no lo tengo, te lo conseguiré. Vale, muy bien. Así sabes vender. La verdad que si eres un buen comercial. Si no te satisface... Sí, muy bien. Menudas dotes que tienes. A ver, no lo sé, no sé. Porque tengo muy poco dinero. A ver si me puedes dar algo. Venga. Lo dejas de mover las manos. A ver, quiero uno económico. Uno pequeño. No, pequeño no. Quiero uno económico. Algo que no sea muy caro, pero que sea duradero. Eso es lo que queremos. Calidad asequible. Exacto. Pero si ese es mi lema. Tengo un ocho de humedios. Ven por aquí. A ver, venga. Dime, es un dracar. Ya lo dijimos la anterior vez. Busco calidad. Se nota la forma que viste. Dominante. Como esta preciosidad. Viene de un país situado muy al norte. Donde el mar no perdona y los hombres son de hierro. Y vikingos, nórdicos. Oye, no serás de allí, ¿verdad? Bueno, tengo rasgos. Mi bisabuela era de ahí. Tienes un tacto, un tacto nórdico. Sí, sí. Como hacía esto, sí que es una buena inversión. Bueno, ¿de qué precio lo estabas buscando? Pues mira, 173. Ah, no, 173. No sé, no más de 100. No, a crédito. Me alegra que este barco no tenga oídos. Porque si lo estuviese te daría una ufetada. No creo que ya sea, encima, bastante efectivo para esta transacción. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? Verás, sí, yo creo que lo del... No, a comprarlo a crédito. Creo que es la mejor de las opciones. ¿No? Que lo creéis vosotros también, ¿verdad? No, ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo Stan. Vale, si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. El tendero del pueblo. Entonces podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tengas otros medios para financiarlo. Este pollo de goma, ya verás, me va a pegar. Es uno de esos pollo con una polea en el medio. Ya tengo uno, vale. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? El dinero no es un problema. Para mí sí que los cuantos tienes. Nada. Mejor, pensando a lo mejor, quizás me voy. Y hasta luego. Estás buscando un barco mucho más grande, te lo digo yo. Vale. ¿Qué más te puedo enseñar? A ver, es que verlo otra vez nos va a contar la misma historia. Yo querría verlo con más detenimiento, o sea, en un primer plano. Y ya está. No, no puedo pensar en otra cosa. Es que nórdicos, 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 nórdicos. Vale. Nos vemos. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es ir al tendero del pueblo. O sea, sea el de la tienda, nuestro amigo. Vale, pero tengo un presentimiento. Y vas a salir de aquí con una nave de la segunda mano. A ver, esperemos, esperemos. No. No. Bueno, vamos a ver el barco azul. Y luego el grande. Claro que sí. Claro que sí. Es mío. Ah. Y no está a la venta. Vale. Muy bien. ¿Qué más te puedo enseñar? El mejor barco. A ver. Venga, aprecia la cari... Es este. Ah, no. Se nos mueve, nos mueve, nos mueve. A ver. Ostras, eso es mega guay. Está hecho para un rey. ¿Cómo mueve ahí también la pierna? 15 camarotes. Dos piscinas. Una cubierta y la otra exterior. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Con un salón de baile giratorio. Con calefacción central en la cofa del Vigía. Con 66 metros de decadencia de alta mar. Y todo a un precio muy especial. Hablando de precios. ¿Cuánto pensabas gastarte? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Pesado. No, me piro. Nada, nos vamos. Nos vamos porque ya estamos alargando mucho la cosa. Vamos. Venga. ¿Más grande de esto? Nada, nada. Nos vamos. Ahora ya sí. Me gustaría pesarlo un poco más. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es regresamos al pueblo. Pero vamos a pasar antes por la casa del entrenador. No, la casa del entrenador ya habíamos estado. Es que no me acuerdo. Sí, pero roba dineros. Sí, sí, dame la tarjeta. Sí, sí. ¿Una brújula? Supermagnética. Ah, bien, 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 bien. Con tu retrato en ella. Menuda forma de vender el producto, ¿eh? El tío es un puñetero máquina. En serio. Sí, sí, sí. Estate, estate. Me traerás otros más bonitos. Lo sé. Sí, sí. Sí, sí, que no te queda, no te queda. Casi. Ya volverás. Sí, sí. A ver cómo abre la boca. Bien, vamos a la casa esta un momento. Solo un minuto. Nada. Aquí no hay nada. Regresamos al pueblo. Regresamos al pueblo. Porque no hay ninguna otra viñetita que se pueda pulsar, ¿no? No. Vale, regresamos y vamos a la tienda. A ver si esta vez nos permiten hacer un crédito. Aunque lo dudo porque casi le robo una espada. Lo incordí ahí con la maga, con la maga, sí, con la Carla esta y tal. Me va a decir, mira, ¿sabes qué, chavalín? Que te vayas a freír espárragos. Y con razón. Y con razón. Bueno, venga, vamos allá. Continuamos, continuamos, continuamos. Vamos, vamos. Este tío me manda freír espárragos. Vamos a usar la campanilla. Tienes que ser tú otra vez. Sí, amigo, sí. Pero no te enfades, no te enfades. Va. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Esto. Ah, mira, quiero obtener una carta de crédito. Sí, no te digo, no te digo. ¿Tienes trabajo? Di que sí. Di que sí, aunque no lo tengas, di que sí. Eres capitán de un barco. Que no tienes, pero sí. Vale. Veamos. ¿Qué trabajo me dijiste que tenías? Soy un acróbata en un circoambulante. ¿Eres uno de los hermanos Fettuccini? Eso, sí. ¿Y tu estúpido acento? ¿Y dónde están tus estúpidas zapatillas? ¿Vuelve cuando tengas un trabajo en una empresa solvente? Mierda. Hay que fijarse la puerta porque fíjate que nos mandan algo así. Izquierda. Abajo. Arriba. A la derecha. Izquierda. Abajo. Arriba y a la derecha. ¿Qué más quieres? Nada, solo quiero mirar. Espera. Todavía está buscando la... Era izquierda. Abajo. Arriba y a la derecha, ¿no? Sí, venga, vete. Y mueve eso. Sí, camino hasta allí, hombre. Camino hasta allí. Izquierda. Abajo. Arriba y a la derecha. Que sí, hombre, que sí. A ver. A ver. ¿Cómo se mueve? Abrir. No parece. Usar. Izquierda. Usar. 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 Abajo. Abajo. Usar. No. No, ¿eh? Tira a ver. Empuja, a ver. Ah, vale, vale. Y empujar. Tirar. ¿Qué va a la derecha? Vale, tirar a la derecha. Vale. Sería. Empujar. No, joder. Tira. Era al revés. Es tirar. A la derecha. Empujar. Tirar. Empujar. Y tirar. No, esto no se abre. Mierda, igual tenía que... Jolín. A ver. A ver, estamos. Tirar. Tirar. Empujar. Tirar. Empujar. Y abrir. No parece que se abra. Vamos a abrir. Y entramos otra vez. Vale. Nada, ningún lado. Espérate. Vale. Vamos a volver a hablar. A ver, ¿qué quiero? Quisiera obtener una carta de crédito. Sí. Ahora vete. Sí, trabajo, trabajo. A ver. De acuerdo. A ver. La vamos a rellenar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. A ver. Ahí tienes todo el dinero, capullo. Izquierda. Arriba, a la derecha. Vale. Vale, perfecto. Trabajo en... Estoy de camarero en el escumbar. Venga, esta vez sí. Yo soy la reina de Inglaterra. Vaya. El cocinero sirve sus propias mesas. No, que a mí me contrató. Vaya. Que ahora está llorando. Porque no tiene gente. Y necesitan a un hombre como yo. Izquierda. A la derecha. Mierda. ¿Qué más quiero? Estoy buscando. Otra vez te la voy a meter. Y esta vez te voy a dejar sin un puñetero euro. En serio. Doblón, perdón. Doblón. Anda, porfa. Venga. Venga. Vaya. Porfa. Sí, hombre, sí. Qué buena gente eres. Qué lástima que te vaya a robar. Sí, vuelve. Vuelve enseguida. Que sí. Explosión. Que no intento nada. Venga, va. Sube. Sube ahí. A ver. Tirar. No parece que se abra. La otra. La otra. Es. Tirar una vez. Empujar. Uno. Dos. Tirar una vez. Y empujar otra. Y abre. No. No. Entonces vamos a tirar de nuevo. Sería. Tirar una. Tirar otra. Tirar otra. Empujar una. Empujar una. Abrir. No parece que se abra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo pensé que era así. Otra vez. Abrimos. Y salimos. A ver, ¿dónde fui? Pues nada. A ver. Venga, otro truco más. A ver. Venga. Voy a apuntarlo. Ahora voy a apuntarlo porque luego... A ver, es. Hablar. Y eso. Hablar. ¿Qué quiero? Nada. Quisiera obtener una carta de crédito. Sí. Sí. Sí, encontré trabajo. Trabajo. De acuerdo. Bien. A ver. Izquierda. Derecha. 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 Izquierda. Izquierda. Derecha. A ver si es así. De todas maneras vamos a confirmarlo después. Pues a ver. Veamos. ¿Qué trabajo me dijiste que tenías? Soy limpio barcos en una tienda, en la tienda de segunda mano de Stan. He visto un barco limpio allí desde hace años. Bueno, pues ahora están limpios. O bien, me estás metiendo, solo eres un obrerete. No, de todas formas no te creo. Vale. Vuelvo otra vez, a ver. Es. Izquierda. Derecha. Tres veces. Dos. Derecha. Vale. Vamos a ver. Creo que ya lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Y ya está. Y ya con esto lo cortamos. Que es mucho. ¿No? Demasiadas emociones fuertes con una caja fuerte que nosotros nada. Nada. No seríamos buenos ladrones. Ahí la leche. Venga. Vuelve enseguida. Venga. Subimos. Que no. Empezamos por la izquierda. Venga. Es. Izquierda. Derecha. Derecha. Empujar. Derecha. Luego. Luego. Otra vez. Tirar. Dos veces. Y empujar. Uno. Vale. Lo abrimos. Aquí dentro solo hay esta nota. No. ¿Qué nota? A ver. Mejor no está el dinero. Yo. El honorable tendero. Me hago responsable por las deudas ocasionadas por el portador de esta nota por cualquier cantidad siempre que sea inferior a 5.000 doblones. Pírate. Pírate. Y nos vamos. Nos vamos al barco. Compra. 5.000 doblones. Venga. Nos piramos. Vamos. Pírate. No que no nos vea. Venga. Venga. Tú pónese tu nombre y hazlo a tomar por saco. Venga. Tú no mires atrás. O de frente. Hay que tener cuidado. No nos aparezca el tendero. El tendero nos va a mandar a freír espárragos y totalmente normal. No. No, 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 no. Atrás, atrás. Mira. Venga, va. Yo no me manejo con el teclado, eh. No estoy ducha en esto de utilizar los... Los comienzos. Bueno, que va. Todo con el ratón. Las letras nada. El comienzo nada. Venga. Vamos a estar. Vamos a estar y compramos el barco. Yo quiero el dracar, eh. Yo me quedo con el dracar. Pero pasa. ¿Qué pasa? Que no nos toman en serio con el dracar. Porque, hombre, si me dices. Bueno, estamos en el siglo IX. Pues atemorizaríamos a la población. A los ingleses especialmente. Pero aquí no se puede. No se puede. Hombre. Sí, sí. Estoy aquí. Estoy aquí. Vale. Sí, sí. Yo también. Yo también. No me vengas con peloterías. Va. Sí, sí. Venga. Sí, hombre. Sí, pesadín. Venga. Vamos a echar un vistazo. No, no. Yo ya me compré el barco. No quiero alargar más la cosa. ¿Qué más te puedo enseñar? A ver. Yo quiero. El barco rojizo. A ver cuál era el barco rojizo. Este. El grande. Él es un tipo educado que desea tomar una sabia decisión. Una sabia decisión. Exacto. Este. Esto sí que es un barco. Sí. Y yo lo quiero. A ver cuánto cuesta. Me ha dado un crédito. ¿Lo aceptarás? Me encantaría. En serio. Suelo hacerlo. Bien. Pero no por la cantidad que te va a costar esta preciosidad. Puede que algún otro barco esté dentro de tu presupuesto. Sí. El que esté. ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Por cuánto me venderías el tuyo? A ver. ¿Qué no está a la venta? Vale. Tranquila. Pero oye. Yo también lo soy, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué más te puedo enseñar? A ver. Nada. Pues compramos el vikingo. Venga, el vikingo. Pues yo me quedo con él. Claro. No pasa nada. Después de todo. No tengo nada mejor que hacer que mover mi trasero de un lado a otro del muelle enseñando barcos de tupes como tú, una y otra vez todo el día. No te enfades. No te enfades. Ven por aquí. Venga. No puedo pensar en otra cosa. Es que me encanta. Tus doblones. Venga. El del crédito. Me encantaría. Va. En serio. Vale. Suelo hacerlo. Vale. Venga. A ver. El rojizo. Ya me lo enseñaste. El vikingo. Vale. Pues esto, la verdad es que no dispongo de mucho dinero. A ver, ¿qué me vendes? No temas. Todos los barcos que vendo son una ganga. No, no son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, a ver, tengo uno hecho a tu medida. De acuerdo. Venga. Ven por aquí. Buf. Aquí tienes el famoso mono del mar. El único barco que ha podido llegar, sí. Vale. Pues lo compro. Y volver con una tripulación sana y salva. O más bien, algo sano y salvo. Bien, verás, los antiguos dueños de este barco eran dos piratas aventureros. Emprendieron su viaje como muchos para buscar el legendario secreto de la isla. Y como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Mele sin un solo humano a bordo. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. Ay, este es el famoso barco. Si no hay chimpancés en el Caribe. Oh, cállate. Es un buen cuento. Bien. Me da igual. Déjame ya de cuentos y de historias que lo compro. Venga. Sí, te hago la oferta. Sé que te lo quieres quitar de encima porque te da miedo. Te da yuyu. Pues yo te lo compro. Venga. Lo aceptamos. Venga. Sí, ¿eh? Lo aceptamos. Que sí, venga. Bien. Tú siempre es válido con esta... Sí, sí, sí. Siempre es válido, ¿de acuerdo? No importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. Divorcio, bancarrota, problemas crónicos con juegos del azar. No, no. ¿Quién soy yo para poder jugarte? ¿Verdad? Pues sí. Pues venga. Si el tendero se fía de ti como para darte crédito, entonces serás un hombre honesto con una nómina, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vayamos al grano. Vayamos al grano, ¿vale? Sí, sí. Yo sé que lo quieres. Y tú sabes que lo quieres. Sí. Y yo sé que tú sabes que yo te lo quiero vender. Sí. ¿Qué pides por él? Vamos, ¿qué pides por él? Diez mil doblor. Ostras. No, no, es demasiado. ¿Qué te parece? No, no, es demasiado. O sea, hablemos de las opciones. A ver, ¿qué opciones? No está. ¿Opciones? Sí, sí. ¿Quieres que hablemos de opciones? Sí, sí, sí. Muy bien. Esta presidencia tiene todas las opciones. Por ejemplo, ¿te he contado lo de las luces antiniebla? Bien. Ya con eso ya me... Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Sí. Vale, pero no me eches la culpa si encallas con un iceberg o algo por el estilo. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ancla antirrobo? También. Puedo... Creo que puedo sobrevivir sin esa basura. Claro, y al cuerno con la seguridad. Buen nombre. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del timón por piñón y cremallera? Ahora... Puedo sobrevivir sin esa basura. Creo que podrá flotar sin él. Más o menos. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo de las fundas de terciopelo para las velas? Eso sobra, pero completamente. Sí. Venga. Oye, no viajas cargado. Claro que lo entiendo. Claro que ser tacaño es otra cosa. No, tacaño no, pero a ver, ¿qué más? ¿Te he contado lo del tacómetro? No. Puedo sobrevivir sin ello. Venga. ¿Tu esposa sabe que eres tan rata? Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ascensor fabricado con madera de cajas de vino de La Rioja? ¿Puedo sobrevivir sin eso? Bien. Sí, también creo que es algo decadente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Espera, aún hay más. ¡Puuh! Más. ¿Te he contado lo del casco del barco en contrachapado? Puedo sobrevivir. Mmm. Vale, pero te aviso. Los percebes odian el contrachapado. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo de las luces antiniebla? Por favor, basta ya. Vale, ¿por dónde íbamos? Me gustaría hacerte una oferta. Una oferta. ¿Tú te lo quieres quitar de encima? Yo lo quiero. Pues ya está. 4.000 doblones. Tengo todo el día. Voy a recibir otra partida la semana que viene y estoy con el agua al cuello. Tengo que vender esta preciosidad aunque salga perdiendo. Vale, vamos a por lo que es la otra que haya. A ver, ¿cuánto? Venga, 5.000. 5.000, pero es mi última oferta. Está un poco mejor. Venga, sí, ¿no? Pero aún falta. ¿Puedes intentar mejorar esa oferta? Dime, ¿qué he de hacer para conseguir que te lleves este barco? Pues nada, hoy mismo. ¿Cómo? ¿Es solo 5.000? No, son 5.000 y ya está. Nada. Nada, me voy entonces. Ya está. No, es mi última oferta. No te puedo dar más porque no tengo más. 5.000. Venga. Me estás matando, pero vale. No, es que no tengo más. Yo que pensaba hacerle regalos de nadie este año a mis hijos. También te va, también te va. Sácalo de aquí, va. Me alegra de quitarme la encima. Pues venga. Ah, sí, ¿tienes esa nota del tender a mano? Sí, sí, toma. Toma, yo no la quiero. Tengo que informar a mi jefe de la venta. Creerá que estoy loco, pero le convenceré. Reúnete conmigo en el muelle con tu tripulación. Llevar el barco y los papeles. Bien. Quería añadir que creo que hemos llegado a conocernos a lo largo del día. Yo también lo creo. Y creo que es el inicio de una buena amistad. Yo creo que sí. A esto no se lo digo a cualquiera. Ha sido un placer negociar contigo. Igualmente, de verdad. Igualmente, igualmente. Brincado. Nos vemos en el muelle y en otros vídeos de tu tripulación. Podría haber intentado ir a por los 2.000, 4.000, pero si te ponen 5.000 y costaba 10.000, pues vas a tener que pagar 5.000, sí o sí. A ver, vamos a mirar un momentí la nota. He vendido un barco, ¿puedes creerlo? Me voy a tomar unas vacaciones para gastar el dinero de un pringado. A River Erchi. Yo pringado no, que... Que el... No quiero hablar con el tendero, por favor. No quiero hablar con el tendero. Bueno. Pues una vez que lleguemos al pueblo, pues... Uy, esperad. A ver qué dice. Oye, qué bien que hayas venido, sí, sí. Diez personas me han hecho ofertas por esta preciosidad mientras te esperaba. Sí, hombre, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, ni hablar. Sé de un tipo que está enamorado de este barco y le partiría el corazón si lo vendo. ¿No es así? Sí, 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 sí. Claro que sí. Venga. Mira qué bonito es. Elegante. Aerodinámico. Una belleza flotante cubierta de algas marinas. Que sí, hombre, que sí, que a mí no me vendas la moto. Creo que este es un momento muy especial. He cambiado de parecer. No puedo desprenderme de él. Aquí tienes tu dinero. ¿Cómo podría vender algo tan bello? Pero un trato es un trato, ¿verdad? Así es. Que lo disfrutes, me voy. Anda, se me olvidó de darte este manual de uso gratuito. Mi regalo. Solo recuerda dónde lo conseguiste. En stands. Vale. Tenía que solicitar esa garantía por escrito. Dichosos los ojos, Meca, nuestro amigo. Pensé que nunca te volvería a ver. Me dije, ¿qué? Oye, no puedo desaprovechar la oportunidad de obtener dinero fácil. ¿Dinero? Sí, nos vas a pagar por esto, ¿verdad? Me alegro de que hayas podido venir, Carla. No te metas conmigo, ¿vale? No, no, yo no me meto contigo. Dime, ¿qué hace allí esa chatarra inundada? Pues es nuestro barco. ¿Cómo vamos a poder meter nuestro barco si está en medio esa chatarra? ¿Dónde está el grumete? Le necesito para que vaya a recoger las maletas a casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está nuestro barco? ¿Dónde está nuestra tripulación? No va a ser tan fácil como creía. Bueno, lo dejamos por aquí. Bueno, vamos a dejar la introducción de la parte 2. Y nos despedimos hasta mañana. Con el valeroso liderazgo del Capitán Fripp. Bueno, yo ya me callo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!